Duelo de campeones Hoy el campeón actual de la MLS Los Ángeles Football Club de Carlos Vela enfrentan al campeón del X-Cup el equipo sensación Inter de Miami de Lionel Messi Pero bueno, vámonos a los goles Ya saben que en este canal, directo a la carnita ¿Lo vieron? ¡Qué buen pase filtraron! Así los hacía yo antes de que me fregara la rodilla Los Ángeles también tuvieron esta muy cerca El delantero, solito ante el portero Y falló Pero bueno, dijimos que puros goles Así que, vámonos al segundo del Miami Pase de Messi, lo dejo solo Bonito Veanlo otra vez Un buen gol que le daba la victoria a Miami Pero todavía faltaba Vean a Messi, viejito y todo Pero todavía en plan chile frito ¡Qué buenos recortes se avientan! ¿Y quién mejor que Campana para empujarla? Los Ángeles Los Ángeles Descontarían en este tiro de esquina No es un gran gol, pero cuenta El güero, ni se la cree Y listo, esos fueron los tres goles de Miami Y el huerfanito de Los Ángeles Marcador final Inter Miami 3, Los Ángeles 1 Suscríbanse